Hoy, analizando la situación que estamos viviendo, me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo, mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo, tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado. Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño, poseo tu cuerpo un guete hermoso para este niño, sin reprocharme el corto tiempo que te dedico. Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado, amor prohibido, en días escondidas vivimos mi manzana mordida. Tiempo contado, el momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva, amor fugado, el que destrozamos, llegado el momento de la despedida. Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro, sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro, ese momento en que nuestra piel y calor nos damos, no nos importa, nos entregamos a tiempo contado. Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado, amor prohibido, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida. Tiempo contado, el que me entrega sin importarte que esté casado, Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva, amor fugado, el que destrozamos, llegado el momento de la despedida. Tiempo contado, tiempo contado corazón Amor prohibido, ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Tiempo contado, creando un porbellino de pasión Amor prohibido, sin importar los que estén casados Tiempo contado, el que vivimos estando de acuerdo Amor prohibido, momento hermoso, entrega sensual delictiva Tiempo contado, deseando que llegue ese próximo encuentro Amor prohibido, el que destrozamos en la despedida Tiempo contado, un secreto que tenemos bien guardado Amor prohibido, por el mundo perseguido y criticado Tiempo contado, todos los minutos cuentan y las excusas se inventan Amor prohibido, no lo entregamos en tiempo contado ¡Gracias por ver!